hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de los fe estudios estos días estaba pensando que tocaba subir vídeos y no venía a la mente nada divertido y además quería hacer algo diferente y entonces me llegó la notificación de un vídeo de hansel un amigo youtuber que había hecho un vídeo sobre djimon y dije bueno eso es una señal hoy vamos a hacer el segundo vídeo de la influencia cultura japonesa en nuestro país hoy vamos a hablar de una de las sagas más importantes del mundo de los videojuegos una franquicia que ha saltado la pantalla de píxeles y se ha convertido en peluches revistas collares anime manga cine en definitiva se ha convertido en cultura hoy vamos a hablar del fenómeno llamado pokemon tengo que ser siempre el mejor mejor que nadie más atreparlos mi prueba es entrenarlos mi ideal viajaré de aquí allá buscando hasta el fin oh pokemon yo entenderé tu poder interior pokemon tengo que atrasarlo nuestro destino así es nuestro destino así es gran amigo es ningún mundo a poder salvar pokemon tengo que atraparlos mi amor es real nuestro malo vencerá te enseñaré y tú también pokemon atrápalos ya atrápalos ya pokemon en el video anterior habíamos llegado a la conclusión de que naruto gracias a su carisma era el anime el manga más famoso de cuba no el más querido no el mejor pero si el más famoso posiblemente no exista persona de cuba que no conozca a nuestro ninja favorito y lo mismo sucede con el protagonista del día de hoy nuestro querido pikachu pero bueno empecemos desde el principio porque hay personas que incluso sabiendo que es un pikachu no sepan qué cosa es un pokemon la historia de esta saga ocurre en un universo ficticio donde no existen los animales o mejor dicho en vez de animales lo que hay son estas criaturas llamadas pokemones hay personas que los usan como compañía hay otras que los coleccionan y bueno hay otros que los meten en pequeñas peloticas llamadas pokebolas y los utilizan en batallas por dinero físicamente muchos podrían pasar como animales o plantas pero los pokemones tienen habilidades físicas y otras habilidades especiales que hacen que este universo sea un universo de fantasía que dista mucho del mundo que conocemos esta franquicia cuenta con varias seres anime varias películas y varios videojuegos y precisamente como este es un canal de videojuegos que vamos a hablar porque si aunque es cierto que pikachu fue peluche que conquistó el mundo no lo hizo solo lo hizo en gran parte gracias a unos juegos que incluso a día de hoy son de lo mejor que han visto en nuestras consolas con los juegos de pokemon los creadores lograron hallar una fórmula ganadora que se ha mantenido casi intacta a lo largo de más de 25 años una fórmula que se basa en un principio básico de la humanidad todos los seres humanos incluso nosotros los gamers somos seres sociales nos gusta y a la vez necesitamos la compañía para empezar no hubo un primer jugo de pokemon sino que desde un inicio se crearon dos juegos de pokemon las ediciones verde y roja para la gameboy estos dos juegos eran casi idénticos con la única diferencia de que habían pokemones que eran exclusivos de cada una de las ediciones el juego empezaba diciéndote mira tienes que conseguir 150 pokemon y a los 10 minutos te dabas cuenta que si querías conseguir estos 150 pokemon tenias que o comprar dos consolas con un casete diferente cada una o más difícil conseguirte un amigo y que este amigo tuviese la otra edición diferente a la tuya como en aquella época no había internet esto fue algo sin precedentes niños que nunca habían salido de sus casas se vieron obligados a aboger el sol y a socializar con sus vecinos y fíjense que no estoy hablando o verías que el último gran éxito que tuvo pokemon fue cuando lograron aplicar este principio a los tiempos actuales con el videojuego pokemon go y obligaron nuevamente a la gente a salir de sus casas y a socializar como si fuese la primera vez y es que el objetivo principal de los juegos que en un momento pareciese ser ganar la liga pokemon de cada región el torneo más importante que tendremos dentro de los juegos esto pasa rápidamente a un segundo plano cuando recordamos nuestra primera tarea a tapar a todos los pokemon y es que la magia de todos estos juegos radica precisamente en una especie nueva partida plus que te invita a coleccionar todos los pokemon que existen y a descubrir todos los misterios y secretos que esconde este universo una tarea colosal para aquellos que vivimos en una época donde no había un internet donde buscar respuestas y los rumores y secretos pasaban de boca en boca como leyendas urbanas en cuba en nuestro país la serie anime no fue televisada en su tiempo pero aún así logró quedarse con miles de jóvenes gracias a los videojuegos y a toda la mercancía relativa a la franquicia que llegaba a nuestras manos y es que pokemon como les decía al principio del video ya no puede ser catalogado solo como una muestra más de la influencia de la cultura japonesa sino que ya es parte de la cultura popular de millones de personas de todos lugares del mundo que llevan en su cuerpo la marca de entrenadores sirva este video como un pequeño homenaje a todos aquellos que hicieron posible que estas historias que estos juegos que estas criaturas llegaran a nuestros bolsillos y a todos aquellos que siguen viviendo la aventura y no descansarán hasta atraparlos a todos la noche por primeros ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video